Dareli y desde Albro nos vamos para el Hospital Punta Pacífica, donde Luis tuvo la oportunidad de conocer sobre el Programa de Salud para Ejecutivos. Donde les ofrecen una evaluación completa al paciente de su estado actual de salud. Veamos. Hola amigos de saludpanomar.com, me encuentro en el Hospital Punta Pacífica, en donde vamos a entrevistar al Dr. Celio Ríos, quien nos va a hablar sobre los programas de atención médica o de evaluación médica para personas sanas, específicamente el Programa de Atención Médica Ejecutiva. Vamos a aprender cómo cuidar nuestra salud, invirtiendo una pequeña parte de nuestro tiempo. Acompáñenme. Realmente las personas pueden sentirse bien, pueden creer que están sanas, las personas pueden no tener una historia de problemas de salud documentados, inclusive pueden tener también familias que tienen toda una historia de buena salud, pero eso no los exime de que en un momento dado puedan desarrollar condiciones que pueden ser manejables y sobre todo que si las atendemos a tiempo, las detectamos a tiempo, podemos evitar las complicaciones que ellas pueden tener en un futuro. La persona debe acudir cuando se siente sana a un screening de salud, como el que ofrecemos aquí en el Programa de Salud para Ejecutivos del Hospital Punta Pacífica, y poder atender a tiempo cosas o desviaciones de la salud que pueden traer consecuencias graves en un futuro. La gran importancia de los programas de evaluación médica ejecutiva, específicamente de los programas de evaluación médica para personas sanas, reside en la detección temprana de problemas de salud que de otra forma podrían pasar desapercibidos. Consulte con su hospital de confianza o directamente con nuestros amigos de Hospital Punta Pacífica. Volvemos con Lorena Martínez. Daria, y como nos acaba de contar el Dr. Celio Ríos, es muy importante que cuando cumplimos alrededor de los 35 años, nos realicemos una evaluación completa para conocer así nuestro real estado de salud. Así es, Lorena, para también poder prevenir, detectar y controlar a tiempo cualquier afección que pueda estar perjudicando nuestra salud.